...los ones del mayor espectáculo del mundo. Esperando el silencio absoluto del falla, cosa que es una misión prácticamente imposible de conseguir. Música Madres profanas llegaron a parir, dejando su alma que renace siempre al sonreír. Cada lugar una forma de sentir, un espectáculo, un modo de vivir. La historia lo llamó carnaval y joder con carnal, crisol de culturas que en el mundo suena así. Música Música Arritornelo, Arritornelo, marca su ritmo Venecia en febrero. Y es tan soberbio, y es tan soberbio que en sus canales descubre un proverbio. Arritornelo, Arritornelo. Y dice un proverbio chino que cuando ya es carnaval, maravillas llegará. Música Ya me lo dijo mi mulata, maravillas de verdad. Este río en un zambódromo la puede disfrutar. Y a la orilla de la playa, la bolita nos verá. Son el de la caleta que va meciéndose en la barquilla. Y que dejan solillas, copasas de una falseta. Un tango que en la plaza mece el de garro de la garganta. Y que nace en la playa, a ritmo de las mareas. Un turismo occidente del sur al norte. Le suena el siglo de civilizaciones. Cultura popular que no hay quien la iguale. Que el mayor espectáculo de este mundo, final pasada y mirar futuro bajo el disfraz de los carnavales. Son el de la caleta que va meciéndose en la barquilla. Que el mayor espectáculo de este mundo, final pasada y mirar futuro bajo el disfraz de los carnavales. Vaya entrada de función con esta presentación del coro de Luis Manuel Merribero. Que el año pasado, recordarán ustedes, venían de Egipcio. Se llamaban La Corte y consiguieron el cuarto premio. Este año el mayor espectáculo del mundo. Que es un homenaje a los carnavales de referencia en todo el globo terráqueo. Miguel Nández, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Un hombre enamorado del carnaval como tú, que ha salido últimamente con Antonio Martín. ¿Qué siente cuando te coloca simplemente como espectador? Pues mira, la verdad que esperaba pasar lo peor este año. Sí, pero la verdad que está siendo un concurso sobre todo de letras alucinante. Sí, señor. Y la verdad que como un mero espectador creo que se disfruta incluso más que saliendo en una agrupación. Porque al final cuando sales en una agrupación es como... Está centrado en eso nada más. Te centra en eso y te envenena eso también, ¿no? Sí, sí, sí. A la vez que estás centrado te envenena y solo ves los demás para verles fallos. Claro, claro, claro. Y al estar como espectador... Estás en la competición y no te permite disfrutar de todo punto de cosas. Y al estar como espectador pasa totalmente lo contrario. De todas te gusta algo y de todas... De ver lo bueno a todas. De ver lo bueno a todas. Y sobre todo las letras de este año, sobre todo en comparsa, que creo que son un espectáculo. Vamos a escuchar el primer tango de la noche. Ya se ha colocado el coro como es tradicional. Están viendo ustedes ahí a los componentes de Luis Rivero que representan el carnaval brasileño. Estos son los gaditanos, ¿eh? Y este es don Eduardo Bablé que va a dirigir a esta orquesta del mayor espectáculo del mundo. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 El que nacen, que son tan desgraciados y miserables, que deambulan junto al hambre, que les va marcando el rumbo, ni se marchan de este mundo, sin que lo recuerde nadie. Los que piensan, que la esperanza vive en una batera, los que salen cubriendo y llegan a su casa, recubriándose en la nada, el horror que no hay que quedar, niño, ¿qué hará? Los que llegan sin vida mientras se callan, para que nadie lo sepa, que son indigentes, que viven en nuestra calle, y cuando se mueren, no sabemos ni encontrarles, que son invisibles, aunque pasen por delante, si hasta el día de tu muerte, sin llevarse junto a nadie, no habrá quien pueda llorarte. Y ante la excusa de que la culpa no se ha de nadie, todos somos los culpables, todos somos los culpables. Sí, señor, mirando para otro lado, la sociedad mirando para otro lado en estos temas tan delicados, se ha referido a los invisibles, a aquellas personas que están ahí, los indigentes y que no queremos ver. Ahora me ha pasado lo mismo que a ti, en el silencio se me ha puesto el rollo de puro. Qué bueno, qué bueno la paradigna esa. La paradigna, la paradigna. Y la verdad que cuando el coro hace el piano, es alucinante, como se vienen abajo. Y tú que eres músico, Miguel, sabes la dificultad que tiene de encardinar las voces femeninas con las masculinas. Sí, y sobre todo este teatro, que cuando estás cantando es súper extraño. Porque no te escucha, porque te has visto ahí tantas veces. Te escucha a ti y mal. Y al lado nada. Entonces, por eso la importancia de... Y como este coro, por ejemplo, que se nota que está súper ensayado, porque por eso la importancia de ensayar tanto para ser aquí un buen hombre. Y como este coro, por ejemplo, que se nota que está súper ensayado, Y como este coro, para ser tan leve. Cristina mía, no siento penas, que yo en seis años salgo a la calle y nadie se acuerda. Niña de mí, mío, no siento penas, pago la ur pues ya que voy de España a decirle mienta. Niña mía, no sienta pena, que yo en la cárcel no tendré ningún problema Niña mi mío, no sienta pena, que el tiempo pasa, que ya está afuera No sienta pena por el juicio y la sentencia Mientras que todo el resto de España siente vergüenza Desde que me toco en la China, un barrio chino que en la Virgen hasta Venecia del Tidón me dio una vuelta El Music Family más negra, la torcida brasileña y el voluntario que defiende nuestra tierra El Opatuzi, África, Lucha de Obros, un barrio que nos lleva a casa al coro del futuro La Vigna Bolsa de Tanquillo marca el rumbo El mayor espectáculo del mundo El mayor espectáculo del mundo Calentito Y sí que es el mayor espectáculo del mundo porque su principal virtud es esto que acabas de hacer, Miguel Claro, esto es muy difícil, eso ha pasado esta mañana Una noticia del día de hoy, la sentencia del caso, ¿no? Seis años de cárcel para Don Iñaki Urdangarín Siento españoles, ascoltinene, los catalanes vemos muy negro nuestro futuro que hagan el duro y lo pagáis íntegramente. Siendo español, tanto no estamos tan malamente. Desde quien me tocó, la chino, el barrio chino, que en la Virgenza, Venecia, del tirón, de la vuelta. De musica, de limán negra, la torcida brasileña y voluntario que despierta en nuestra tierra. Pero va tu día a final y a león con los cubanos que nos llevan hasta el coro del futuro Y a mi que adorca el de Sanquillo, marca el rumbo El mayor espectáculo del mundo El mayor espectáculo del mundo Los dos cumples del coro de Luis Rivero, el mayor espectáculo del mundo El primero ya lo hemos dicho, calentito, recién salido del horno El caso no, esto es lo más grande que pasa en el Carnaval de Cádiz Que sobre la marcha se escribe una letra Eso es muy grande, o sea que algo que pase hoy y se cante a las horas Te lo digo por experiencia, Manolo Tú lo has vivido con Antonio Martín y el caso de la muerte de Paco de Lucía Con Paco de Lucía y con los hipitanos Y eso fue lo más amargo y dulce que te puede pasar en la vida en un mismo día Porque los ensayos fueron agobiantes Pero bueno, después al final salió como salió Pero bueno, fue algo que para mí va a quedar siempre en mi recuerdo Y no olvidado, no olvidado Algo mágico Tuvisteis todo el día ensayando Todo el día Se conoció la muerte de Paco de Lucía a primera hora de la mañana Había mucha gente que ni llegó a ensayar porque salían de trabajar tarde a las 4, a las 5 Y ya a esa hora nos maquillábamos Y fue algo mágico O sea que supongo que ellos habrán vídeo hoy lo mismo Porque eso ensaya todos los días para dar la sorpresa Ahora disfrutarán el popurrí seguro muchísimo Bueno, han visto ustedes que todas las introducciones tienen referencias musicales a cada uno A cada una de las ciudades representadas Cualquier que pase por el falla Carnaval es como ejemplo Para ver cómo defienden en las tablas El legado de su reino La magia de la cuna veneciana La grandeza comerciante de sus márcaras pintadas El legado de la sangre clava y afroamericana Que llamó la impresionante calle de Nueva Orleans El ritmo brasileño de la samba Dos anovas y tinerantes de colores que resaltan Un dragón serpenteante Milenario de Asia Y el ingenio que era el legado y plano por demás El mayor espectáculo Del mundo Es el carnaval Es el carnaval ¡Gracias! 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 Años nuevo y danza del león, toda China celebra un montón, una fiesta del copón. Resuela la muralla, el son de un nuevo carnaval, un año que nació y el viejo que se va. Tradición, diversión, danza y baile por cada lincón, un imperio que cruzca en el sol, su leyenda y su pasión. China renace por carnaval, China renace por carnaval, tradición, tradición, diversión, danza y baile por cada lincón, un imperio que cruzca en el sol, su leyenda y su pasión. Y su pasión. La sangre negra rompió a cantar la historia negra de su verdad, dejando atrás cadenas y torturas. Y se disfrazan sin llorar, pintando un sol de libertad, que suena el que encuentra de nadie. Aleluya, 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 aleluya. 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 con baile y con cante, siglos después desde Italia llegaron los comerciantes, que nos legaron el arma del que se disfraza y la carne vale. Que cante, cera y vuelta, patio y casa puerta, llega nuestro tiempo, niña que ha que reinventar la pasión de cabelero. Y el compadre lleno nace en los nubillos y lleva febrero como el heredero con nuestro sanguillo que no hay que entenderlo como el carnaval sin mi cadín no se pierde, cadín no se pierde sin su carnaval. Que el mundo se disfraza por febrero como el bolilla, pulguero, chicharrero, la luz de Barranquilla, ver a cruz, los piripos de video, y del punto don carnal. El mayor espectáculo del mundo es el carnaval. La verdad que es un espectáculo, es un espectáculo. Qué bonito homenaje, Miguel, desde Cádiz a todos los carnavales de referencia. Todos los carnavales más importantes. Y Cádiz que se sitúa ahí en medio de todos esos carnavales, claro, hablamos de Río, de Venecia, los carnavales chinos, y resulta que nosotros tenemos... No sabemos lo que tenemos, no sabemos lo que tenemos. Con esta explosión de creatividad, de talento literario y musical que se produce aquí por dos años. Bueno, aparte del curro que tiene que tener este coro, que siempre, la verdad que siempre hace unos espectáculos, ¿no? Sobre todo los popurrís se le ocurren muchísimo con muchísimos cambios, muchísimas cosas. Pero creo que la historia, aparte que cuenta este año, es preciosa.